Bueno, estamos conectados con Josef. Josef, para mí es un placer poder charlar un ratito con vos. Bienvenido a la Argentina, bienvenido a Rosario, bienvenido a Deyabú. ¿Cómo estás? Saludo, todo bien, ¿qué es la que hay? Tranquilo, todo bien, gracias a Dios. Acá es de Puerto Rico. Josef, vamos a estar hablando un poquito en esta nota sobre este nuevo tema que salió, vamos a hablar un poco de tus comienzos musicales, vamos a hablar un poco sobre tu vida, vamos a hacer un repasito general, un poco para los que ya conocen, alimentarles un poco este tema del fanatismo, y un poco para los que no conocen, que te empiecen a conocer un poco. ¿Te parece? Claro. Sos de Puerto Rico, sos de San Juan, ¿no? ¿No existen San Juan, Puerto Rico? Nací en San Juan, soy de Dorado, he vivido toda la vida en Dorado, y Puerto Rico, brother, Puerto Rico, siempre hemos estado aquí en PR, ahora corriendo para arriba y para abajo, ya tú sabes, pero siempre de Puerto Rico. ¿Qué lugar, Rosario, en Argentina tiene esa cosa de decir, Rosario es ciudad de artistas, pero Puerto Rico es un país de artistas, salió mucha cantidad de artistas de allá, ¿qué tiene Puerto Rico según vos y tu mirada que no tiene el resto de Latinoamérica por ahí para sacar este tipo de artistas? Bueno, Puerto Rico yo creo que tiene un sazón distinto a todos los lugares, la cultura aquí en Puerto Rico es única, no tan solo musicalmente, sino en todos los aspectos del arte, ¿me entiendes? Musicalmente, deporte, negocio, arte como tal, ¿me entiendes? Hay mucha creatividad en Puerto Rico y creo que eso es lo que nos hace especial, sinceramente, el sazón que tenemos, Oricua. O San Juan también ha sido interpretado en un montón de temas, ha sido mencionada la ciudad de San Juan muchísimas veces. Oye, no, Puerto Rico está en el mapa sumamente claro, gracias a Dios. Y esa es la idea, la idea es seguir levantando la cultura, no tan solo Oricua, sino latina enteramente, o sea, latino global, seguir elevando la cultura al nivel más grande posible visto. Esa es la meta, y esa es la meta, bro. Entonces, ¿y a qué edad arrancaste vos con la música? Desde que tengo uso de razón me encanta la música desde chiquito. No fue a los 15 años fue que dije, ok, vamos a hacer esto real, vamos a darle para adelante. Y ahí empezamos, tengo 20 años, o sea, que llevo 5, 6 añitos dándole. Y ha sido un proceso, un desarrollo, una aventura. Yo le digo, yo digo que todo el desarrollo es una experiencia chévere siempre, porque esa es la aventura, ¿me entiendes? Para lograr la meta que tanto uno quiere. Eso ha sido una bendición todo, realmente. Bien, yo soy un convencido que la música que escuchan los padres cuando nosotros somos chicos, de alguna forma nos identifica, nos marca. ¿Te acordás que se escuchaba en tu casa cuando vos eras chico? ¿Qué escuchaban tus viejos? En casa, reggaetón. En casa somos reggaetoneros, en casa somos, desde chiquitos siempre nos ha gustado el reggaetón. En casa somos 4, mi papá, mi hermana y yo. Y siempre, siempre nos ha gustado el reggaetón. A mí me encanta la música como tal, no tan solo el reggaetón. Yo escucho mucha música desde chiquito. Si chequesas el playlist de mi teléfono, vas a ver que hay 500 distintos géneros. No hay un solo tipo de música, hay de todo un poco. Y bueno, pero fue así, en verdad, en casa. Desde siempre me ha gustado el reggaetón, solo que esas influencias siempre han estado en uno. ¿Y de acá de Argentina conoces algo? ¿Escuchás algo? El otro día conocí a Niki Nicole. Súper chula, súper buena gente, sumamente talentosa. ¿Rosarina de acá? ¿Ah? Es Rosarina de acá, de acá de la ciudad Rosario. Ah, ya es de ahí, de Rosario. Sí, sí, sí. Durísimo, durísimo. Pues súper chula. Oye, y Argentina tiene demasiado, mucho talento. Me encanta lo que está pasando allá. Igual que en Puerto Rico está pasando una... un movimiento cultural de música. En Argentina está pasando también, en Chile está pasando también. Me parece increíble realmente, ¿me entiende? Estamos, como yo digo, aportando ese granito de arroz cada uno, ¿me entiende? Por una sola meta, que es seguir elevando la cultura latina. Vamos a hablar un poquito de algoritmo. Va. ¿Cómo surge este tema? ¿Cómo nace? El turismo lo creamos aquí en Puerto Rico. Creo que fue en casa, en el estudio de casa. Yo tengo un estudio en mi casa. Y creo que fue ahí. En caos para Colombia. Ahí conozco a Totoy. Desde el primer momento, quiqueamos súper bien. Súper buena, buena química y vibra. Y, brother, rompimos ahí. Totoy rompió ahí desde... Grabó ahí, pan, zumbó. Y como a la semana o dos semanas, pues regresamos. Hicimos el video, toda la película. Y, bueno, gracias a Dios, está rompiendo el tema. Gracias a Dios. Súper, súper, súper contento realmente con todo lo que está pasando con Algoritmo. Tanto con Algoritmo, con Equipo Remix, con Persia. Súper bien, ¿verdad? Es increíble todo lo que está pasando. Y lo que está por venir. Te sorprendo un poco, o no, ¿hasta dónde llegaste? Porque tenés una trayectoria corta aún. Sos un chico joven que está comenzando en esto. Estás llegando por ahí a lugares que por ahí ni imaginabas llegar. Porque hace cinco años calculo que no estabas pensando que estabas hablando con un rosarino vía Zoom, contándole que sacaste un nuevo tema para difundirlo en Argentina. Cool. No, oye, la realidad es que cada día, cada día la bendición sigue creciendo y las metas se siguen cumpliendo. Para mí es una bendición y, brother, como te digo, para mí la música es, para mí la música son fotografías, ¿me entiendes? Son momentos, son recuerdos, quizás míos, quizás tuyos, quizás de cualquier otra persona. De eso se trata la música para mí, ¿me entiendes? Son recuerdos, son momentos que uno pasa, que uno disfruta, que uno llora, que perrea, whatever, ¿me entiendes? Hay distintos moods dentro de la música y dentro de cada ser humano. Entonces, para mí eso y el ver la aceptación que le siguen dando a mi música es para mí sumamente increíble. El otro día vi un video en Chile, un policía entero cantando Perseada y yo ni siquiera estaba ahí. Para mí eso es sumamente gratificante, real, para mí eso es bello. Y, brother, como te digo, la idea y la meta de todo esto de la música, para mí es llevar felicidad y llevar buenas vibras a los hogares, a las casas, a los combos, a los paris, a todos lados. José, me decía, está bueno este presente y lo que se viene también. ¿Qué se viene? ¿Me podés adelantar algo, un poquito? Viene, viene, viene. Hacemos que no nos está escuchando nadie, mira, ni acá ni en ningún lado. Vienen, vienen un par de cositas por ahí. Vienen, vienen un par de cosas épicas, no puedo contar mucho. Estoy loco por contarlo, estoy igual de ansioso que tú. Estoy loco por contarlo, pero sé que va a dar mucho de qué hablar toda la música que viene por ahí, todos los proyectos que vienen por ahí. Brother, de verdad, estamos trabajando, creando la mejor música posible. Yo siempre he tratado de hacer música 2027, no 2022. Eso es lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo y lo que está por venir ahora es música demasiado de dura y proyectos sumamente increíbles que sé que van a sorprender con Dios mediante. Viste que está muy impuesto hoy por hoy, y calculo que llegó para quedarse esto de hacer los featuring como estás haciendo vos hoy por hoy con este algoritmo. Yo te digo, Joseph, elegí el artista que quieras para hacer un featuring. Vivo, muerto, de tu género, de otro, de qué quieras, pero me tenés que elegir uno. Bueno, ¿a quién me elegís? ¿Y por qué? Darillanqui. Me imagino que veníamos por ese lado, pero yo quiero saber por qué. Bueno, Darillanqui para mí es, en verdad, es una inspiración más allá de tan solo lo musical, sino él como persona, las metas que ha logrado, el liderazgo que tiene y que ha logrado llevar toda su carrera, brother, toda su carrera, no tan solo musical, sino empresarialmente, record label, siempre ha estado con su esposa. Son muchas cosas que me llaman la atención de él, por eso lo veo como un role model. Y si no grabo con él, igual, no hay problema. Yo con tener una buena relación con él, para mí eso es más importante que cualquier tema. Como, por ejemplo, tenemos un súper tema con Totó y tenemos un súper tema con Maraya, pero si el tema no se daba, a mí yo no tenía problema, a mí, con tal de yo tener una buena relación con las personas, para mí se trata de relaciones, no de otra cosa. Con Dios mediante, vamos a ver si se da ese featuring con Yankee, si no, de igual manera. Nada es imposible, no sabemos cómo correr el destino, así que vamos a ver qué nos trae el futuro. Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad que lo de Yankee, como decís vos, una carrera impresionante la del muchacho, y fue uno de los que abrió un poco el reggaetón, un montón de lugares que por ahí no se conocía o no llegaba, como llega en muchas partes de Latinoamérica. Acá, lo primero que se escuchó de reggaetón fue Yankee. Sí, oye, DIY impulsó una cultura entera, ¿me entiendes? Por eso yo te digo como que la meta es llevar la cultura y el género y la música de nosotros al nivel más grande posible, que no tan solo, ¿verdad? DIY es una de esas súper personas que ha ayudado a impulsar el género a los niveles que está hoy en día, pero también hay un sinnúmero de otros artistas que, vuelvo y te repito, ¿me entiendes? Han puesto su granito de arroz para que esto pase. Y de eso se trata, como que yo siempre digo que Joseph no soy yo, Joseph somos todos nosotros que tenemos esa misma visión, esas mismas ganas de llevar la música latina al nivel más grande posible y llevar felicidad, no tan solo musicalmente, sino llevar felicidad, llevar buena vibra, llevar un buen feeling al mundo entero. Al fin del día, para mí la meta número uno es que todo el mundo esté contento y feliz y viva, ¿me entiendes? Vivir y disfrutarse la vida, como que para mí eso es lo más importante. Cuando te pregunté qué se viene, me dijiste que estabas igual de ansioso como estoy yo, y me diste pie para preguntarte y meterme ya en el final de estas notas, ¿cómo manejas la ansiedad? Bueno, yo no soy muy, yo te digo, ansioso de loco que salga todo, yo no soy muy, yo no me meto mucha presión de, o sea, ¿cómo lo pongo? ¿cómo te lo digo? No de presionarte y de boicotearte con la presión. Yo soy bien positivo, yo soy bien positivo y súper, súper positivo, ¿me entiendes? En todo el sentido de la palabra, no me gusta ponerme down por, ¿sabes? Dejar que me entren cosas en la cabeza negativas o estar low, no me gusta, realmente soy bien positivo, pienso que todo lo que uno se imagina y si te lo propones lo puedes lograr, so, no, cuando te digo ansioso es eso, ¿me entiendes? De esa locura de que ya salga todo y por fin vean toda esa música que estamos creando. Pero realmente, como te digo, yo soy bien positivo, me gusta siempre tener la mente clara. La mente es, la mente es la, el factor más importante del ser humano, ¿me entiendes? Entonces sí, es bien importante saber controlar eso, ¿me entiendes? Controlar las emociones, controlar los enojos de igual manera, controlar todo, ¿me entiendes? Creo que es bien importante. Pero como te digo, ¿me entiendes? La, la, el, el, la ansiedad no es ansiedad, sino es como que locura de que salga y que se la disfruten, igual que yo me la disfruto todos los días, ¿me entiendes? ¿Te ves pronto para Argentina? Sí, con Dios mediante ya estamos haciendo el plan y vamos para allá, vamos para Chile también, para España, Paraguay, vamos para varios lugares, eso, estoy loco por ir para allá, para Argentina, allá, y disfrutárnoslo a todos ustedes. Para terminar, antes de agradecerte, te invito a que invites a la gente a escuchar este, este nuevo tema y a que te sigan en tus redes sociales, así que este espacio es tuyo. Yo lo mi gente es la que hay, aquí Joseph reportándose desde PR, invitándolos a todos a que escuchen Algoritmo Junto a Totó y el Frío, ya saben, desde PR y Colombia por el Mundo, las redes sociales me pueden conseguir, Joseph, Oficial, J-O-S-S-E-F, Oficial, y Joseph en todos lados, Joseph en todos lados, Joseph somos todos nosotros, Joseph somos todos nosotros que tenemos esa misma visión, esas mismas ganas de ver un mejor mundo cada día, así que, ya saben, estamos activos, Joseph. Joseph, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, un gusto hablar con vos, ojalá nos estemos viendo pronto por acá, por el país. Gracias a ti, mi bro, estamos activos, Argentina, los amo, los adoro, ya estamos por allá muy, muy pronto, así que, no saben. Un abrazo grande, chau, chau. Gracias, api, igual, estamos activos. Gracias, api, igual, estamos activos.